Vamos a saludar a todos los cariños de mi gente de Cuchabampa Los cuatro puntos cardinales, claro que así Seguimos, seguimos, mueve la cintura, mueve la cadera Para ti mi amor, hey, 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 hey Para toda mi gente de Oruro, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Potosí, Tadica Y a faltar el Benny también, ah Una buena canción, queremos dedicar Un cariño para mi gente de Sucre también La familia de San Cuenza, una vez especial El cariño de siempre, gracias Ay, el agua también, por el cariño y aprecio Aquí está Janel, y las chuchaditas Y los chicos, amar, amor, con sabor Vamos a patar el cholito, a ver el cholito Así, así, muy bien Y los cholitos, arriba Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gusto, dímelo Si me adoras, si me adoras, si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Así No te gusto, dímelo Si me quieres, si me odias, dímelo Lo canta Janel Y las princes lindas, con sabor y sentimiento ¿Qué pasa con Cochabamba? Vamos arriba, Cochabamba Y la palma se arriba, y la palma se arriba, y la palma se arriba Si me gusta, si me gusta, si me gusta, si me gusta, tal vez estamos en un matrimonio Arriba los obvios Arriba los parrinos Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Una vez más Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo No te gusto, dímelo, me desprecias, dímelo No te gusto, dímelo, te amas de esto, dímelo Con cariño y sentimiento Aquí está Jeanette y las princes lindas ¡Arriba! Y junto a ellas, los chicos, amar amor Para zapatear y gozar Así, así, así se baila Vamos a enseñar a bailar A los que no saben, a ver, a ver ¡Ey! Seguimos ahora